Muy bien. Buenos días, medios de comunicación. Primero, quiero excusar a nuestro vicepresidente y responsable de turismo, Jesús Pérez Ardencia, y al alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas, por no poder haber asistido por otros compromisos. Pero le doy la bienvenida a Isabel Arcas, concejal de fiesta del Ayuntamiento de Benamargosa, a Mari Carmen Jaime, concejal de turismo también, y Verónica Gutiérrez, concejal de participación ciudadana. Pues estamos aquí para presentar la decimonovena fiesta del campo de Benamargosa, una de las fiestas populares marcada en el calendario de la provincia de Málaga. Esta fiesta, además de dar a conocer el pueblo de Benamargosa, pone en valor nuestra riqueza agrícola. Los cítricos del valle de Benamargosa, nuestros excelentes zut tropicales, la uva espasa moscaté y otros muchos cultivos de la huerta. Cada vez más, la agricultura, a través de la gastronomía, va ligada al turismo y a las fiestas del campo, como es esta de Benamargosa. Un ejemplo año tras año. Por eso, desde aquí quiero lanzaros una invitación a este evento de ocio y festivo, donde podréis pasar un domingo entre amigos y familia, probando nuestros ricos productos, nuestros platos, con buena música. Desde aquí quiero invitar a toda la azarquía y a la provincia de Málaga que este próximo domingo nos acompañéis en Benamargosa, en esta fiesta del campo, tan singular en la azarquía. Yo, sin más, os dejo con su concejala para que dé más detalles de esta fiesta. Buenos días a todos. En primer lugar y, como siempre, agradecer a la mancomunidad de municipios por darnos la oportunidad de presentar una vez más este cartel y esta programación de esta fiesta tan importante para Benamargosa. Y darle las gracias a Jorge por acompañarnos y, como no, a ustedes, a la prensa que está aquí, transmitiendo la noticia tan importante para nuestro pueblo, como es la 19 fiesta del campo, que ya varias semanas que venimos publicitando, que será el próximo domingo, 21 de abril, una fiesta del campo que fue declarada de interés turístico. Y que, bueno, yo, como concejala de fiesta, me voy a centrar un poco en explicaros la programación de ese día, que aunque es una fiesta gastronómica y donde la base y el predominio es la gastronomía y la degustación de los productos y platos típicos de la zona, tampoco queremos dejar de parte del ayuntamiento la otra parte de la fiesta, que son las actuaciones artísticas, porque las degustaciones son durante un recorrido que hacemos por las calles del pueblo. Y no podemos olvidar que en la carpa municipal habrá música y habrá fiesta para el resto de la gente, para intentar atraer a la más cantidad posible de visitantes. Entonces, esta programación empieza sobre las 12 de la mañana. Tendremos en el escenario la animación de Nicolás Quintana, que estará todo el día con nosotros. Luego, después, sobre las 1, empezará la orquesta Rompeolas, que ya estuvo hace dos veranos, estuvo con nosotros y la verdad que tuvo una buena acogida y volvemos a contar con ellos. Luego, después, sobre las 2 y media, 2 y media siempre un poquito más tarde, tendremos el acto oficial. Son unos reconocimientos que damos ese día. Gente del pueblo, gente de fuera, diferentes instituciones. Y sobre esa hora también empieza la paella, el reparto de paella. Llegarán los verdiales tan importantes para conservar la tradición y las costumbres de nuestro pueblo. En este caso, este año, la Panda San Gabriel del Borges nos acompañará en todo el recorrido, pero también hará alguna actuación allí en la esplanada del río, en nuestra carpa. Luego, no podemos olvidar el baile, el baile tradicional. Tenemos un grupo de baile allí en el pueblo, el grupo de baile azahar, que lo componen niñas y niños de diferentes edades, pues bailarán para nosotros, junto con amigos de la música, amigos del baile, perdón, que está compuesto por gente de Belén Málaga y también de Vera Magoza, también bailarán para nosotros. Y en lo que se refiere a actuaciones musicales, pues tendremos a Natalia Moralo. Luego, un poco más tarde, recordaremos la música, pues que es importante para todos, porque yo creo que tanto más pequeños como más mayores los conocemos, los chichos, tendremos un tributo a los chichos. Y por la noche tendremos a Paco Canalla y un DJ para completar el fin de fiesta. Que no se me olvide decir que tenemos una parte destinada a los niños, donde habrá atracciones infantiles para ellos y puestos para que ellos también encuentren su diversión. No quiero despedirme sin dar las gracias a todas las asociaciones del pueblo, porque es una fiesta donde se implica mucha gente. Todas las asociaciones y muchas empresas del pueblo colaboran, uno de una manera, otro de otra. Y la verdad que sin ellos no sería posible, al igual que a muchos vecinos del pueblo que de forma desinteresada, pues también ese día nos ayudan. Y, por supuesto, los trabajadores y el personal del ayuntamiento que colaboran en limpieza, en organización, en control, en definitiva, en todo, todo lo que puede. Este año es el personal de administración y de oficina quien se encarga de hacer el vaticate, tan importante y tan famoso ahí en Benamargoza. Así que, nada, yo creo que es una fiesta programada para todos los públicos, para todos los gustos. Y ahora aquí mi compañera, la aconsejala Mari, os explicará un poco todo lo que podréis degustar ese día allí. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, y como ya ha dicho mi compañera, quiero dar las gracias a esta casa, a la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol de la Zarquía, por recibirnos siempre con los brazos abiertos, a Jorge, el presidente, y como no, a los medios de comunicación que siempre retransmití a todas las personas que están detrás de ahí del objetivo, para que lleguen a ellos todo lo que organizamos los ayuntamientos y los municipios de la Zarquía. Este domingo tenemos la decimonovena fiesta del campo, una fiesta declarada de interés turístico, donde, como bien ha dicho mi compañera también, debemos de agradecer a las asociaciones y vecinas de Bramargoza por su implicación, porque sin ellos la verdad es que no sería posible llevar esta fiesta a cabo, porque son ellos principalmente los que se encargan de la elaboración de todos los platos típicos que vamos a poder degustar el domingo, que son el guacamole, la ensaladilla cateta, los callos, el soque, el vaticate y el frito moruno. Productos muy típicos, platos muy típicos con productos muy, muy típicos de nuestra tierra y que vamos a decir nosotros, pues que están riquísimos, por supuesto. También contaremos con degustaciones de otras empresas, tanto de la localidad como de fuera, como pueden ser productos caseros embutidos y cárnicas del supermercado Lorena o el aceite de Periana, Vino Comare, entre muchas otras. Bueno, y yo no me voy a extender mucho más, porque creo que ya tanto el presidente como mi compañera Isa han dicho ya lo que se pasa la fiesta, así que solo me queda invitaros, invitaros a que vengáis a pasar este domingo 21 de abril con nosotros, que seguro que no tendréis mejor plan y por supuesto espero que no lo perdáis. Allí os esperamos en Bramargoza. Cuéntanos.